Hola mis hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les encuentren muy 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 bien. Bienvenidas a La Vida Huele Bonito. Yo soy Elinmar, para aquellas personitas que aún no me conocen, me pone muy feliz tenerlas por acá el día de hoy. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas compritas que hice en Frayche. Compré varios perfumitos y me gustaría contarles todo el chisme completo de estas fragancias que acabo de adquirir ahí. Ahora, para aquellas personitas que no conocen la marca de Frayche, Frayche es una marca que se dedica a hacer perfumes inspiración, perfumes contratipo, a perfumes de celebridad, a perfumes de diseñador también. Así que si quieren saber qué es lo que opino sobre estos perfumes que acabo de comprar, quédense viendo este video. El primer perfume del que les quiero hablar es este que es I Love Love de Moschino. Este lo compré en la botellita de 32 mililitros. La quería en la botellita más pequeña, pero no la tenían desafortunadamente. Entonces, bueno, dije me voy a llevar este de acá. Y pues sí, este tamaño fue el que me traje. Ahora, esta fragancia acá es una fragancia bastante cítrica. Ay, espero que esto funcione. Sí, es que a veces me ha tocado que los atomizadores como que se traban o no funcionan o así. Entonces los tengo que ir a cambiar, oigan. Pero bueno, es lo padre de... Ay, se me cayeron, oigan. Se me cayó el micrófono. Un momento. Es lo padre de Frayche que te cambia los atomizadores si es que alguno te sale defectuoso. Ya me ha pasado con, de hecho, una fragancia que les voy a mostrar que rellené con otra fragancia nueva. Y bueno, ahorita les voy a decir cuáles, pero me cambiaron el atomizador porque estaba defectuoso, se tiraba y así. Pero bueno, les decía, volviendo a la fragancia. Este es I Love Love de Moschino, que es una fragancia cítrica, pero que la verdad me encantó, oigan. De verdad, es deliciosa. Esta fragancia acá es muy cítrica. Es como que es floral, cítrica. Es muy limpia. Es una fragancia bastante limpia. Les voy a leer algo de sus notas. Bueno, más bien les voy a leer sus notas. Dice que como notas de salida tiene toronja. Sí que se le siente la toronja a esta fragancia. Tiene naranja, limón y grosella negra. Yo siento que es más como una combinación de toronja y limón. También tiene un toquecito de naranja, pero no es una naranja dulce, sino es una naranja como si fuera la cáscara de la naranja. Aunque también les siento algo de flores blancas. Tiene lirio los valles como notas de corazón. También tiene caña de azúcar. Tiene espadaña, que personalmente no conozco esa nota. Nunca la había escuchado la primera vez. También tiene rosa de té y tiene canela. Y como base tiene almizcle cedro y notas amaderadas. Ahora, no sé si la nota floral que les siento sea el lirio de los valles. Pero sí que se les siente una nota floral muy bonita. También se les siente, no es que se les sienta la rosa, pero tiene un toquecito ahí así como a una rosa fresca. Pero no demasiado. No llega a ser una nota que resalte mucho en esta fragancia. Porque se siente muy a lo lejos. Es más que nada lo cítrico y este aroma floral blanco que se les siente. Pero predomina en su mayoría, bueno en su mayor parte lo que es la toronja y el limón. Con este toquecito de naranja, de cáscara de naranja más bien. Entonces sí, me gustó mucho. A ver, la voy a poner de este lado. Es una fragancia que es así como que, como si fuera una aromaterapia así como para el corazón. Para esos días donde andas súper estresada o no sé, andas como que muy preocupada o que sientes que andas con muchas cosas que hacer y necesitas relajarte, como que sentarte un poquito a relajarte, como que a tener ese descanso de paz y tranquilidad. Siento que eso es lo que es esta fragancia. Como que te da eso, o sea, como que te evoca a un lugar lleno de paz y tranquilidad. Y eso me encantó de I Love Love Moschino. Bueno, ustedes saben que yo no soy mucho de fragancias frescas ni cítricas. Es como que lo menos que pueda usar esas fragancias porque personalmente no son mis aromas favoritos. Me gustan más los dulces gourmand o los dulces orientales. Y esta fragancia acá me sorprendió un montón, de verdad. Es que es deliciosa. Es para esos días donde te quieres sentir también limpia, fresca. Está muy, muy bien. Me gustó un montón. Se la recomiendo bastante. Si les gustan los aromas cítricos y también si les gustan los dulces, les recomiendo que la prueben. Yo siento que tal vez les podría gustar porque es muy rica. Después también me pedí Ange O'Demon o Ange O'Demon. No sé cómo se pronunce ese nombre, pero bueno, es de Givenchy. Y esta fragancia acá la he escuchado en muchísimas partes. O sea, creo que ha sido como que un bombardeo de esta fragancia en redes sociales, sobre todo en TikTok, en Instagram. También la he visto bastante en Facebook. Yo creo que en todas partes, y bueno, yo no tengo la original, pero es de la que he visto que han estado hablando un montón. Y yo dije, bueno, voy a probar la de Freiche. Por si me gusta, me compro la original. Claro que voy a probar primero la original antes de comprarla, porque si me dura más la de Freiche, definitivamente me quedaría con la de Freiche mil veces más. Porque es económica y si me dura más, pues es mejor, siento yo. Si alguien de ustedes la ha probado, me gustaría saber su opinión. Esta fue la que le cambié el atomizador. Tenía otra fragancia, creo que era BFF de KKW, la que tenía en este envase. Pero se me tiró porque el atomizador no servía, se tiraba mucho la fragancia. Entonces se lo cambié. Y ahorita ya no he tenido ningún problema. O sea, está bien, no se ha tirado, no se ha chorreado. Me la cambió ahí, bueno, me la cambiaron ahí en Freiche. Y bueno, sí, este es Ench Odemont. Dice que tiene, como notas de salida, azafrán, tomillo, mandarina. Como notas de corazón, tiene azucena, ylang ylang, orquídea. Y como notas base, tiene vainilla, abatonca, palo de rosa y musgo de roble. Ahora, esta fragancia acá es exquisita, oigan. Es un dulce muy sofisticado. Tiene este punto atalcadito, pero es muy deliciosa, de verdad. Se le siente mucho el abatonca y la vainilla. Con este toque de azafrán, este toque especiadito, muy rico. Es una fragancia algo oriental. Me encantó, es que me enamoró. Esta fragancia acá me enamoró. La amé tanto que la quiero comprar en original. Pero les digo, me quiero esperar. Porque si la de Freiche me dura más, definitivamente, les digo, me quedo con la de Freiche. Pero sí, es una fragancia súper rica. Tiene azucena. Siento que le da a la fragancia este punto floral. Como que equilibra sus notas dulces y le añade este punto floral para que la fragancia no sea demasiado empalagosa. Y luego con este toquecito de azafrán, olvídense, es una cosa majestuosa. Esto de acá huele al cielo, de verdad. Es maravillosa. Estoy bastante sorprendida. Me encanta que sea súper dulce, oriental, potente, intensa. Esa de ella es Molly. Denme un minuto. Voy por ella porque está tocando la puerta. No se me vayan, oigan. Oigan, ya tenía rato que estaba tocando la puerta, mi niña. Ya se vino a acostar de este lado. Pero bueno, muchachas. Sí, la verdad estoy bastante feliz con esta fragancia. Muy emocionada. Ninguna de estas fragancias las he probado todavía así bien, bien de llevarlas todo un día puestos. Bueno, puestas más bien. Pero la quiero probar. Esta sobre todo, creo que de todas. Bueno, no les quiero adelantar mucho todavía, pero voy a hacer spoiler. De todas, esta fue mi favorita. Definitivamente es un aroma que amé con todo mi corazón. No sé qué nota es lo que le esté dando. Ese toquecito así como atalcadito. Tiene este punto atalcado muy rico. No sé si sea la combinación de la vainilla con el musgo de roble y el palo de rosa. Supongo que sí. Otra que también me compré. Esta me la traje en... Creo que es una botellita. 30 mililitros o 50 mililitros. No me acuerdo. Pero bueno, es esta botellita de acá. Y en esta botellita me traje Diamonds. White Diamonds de Elizabeth Taylor. Yo amo los aromas vintage. A mí, o sea, me matas con los aromas vintage. Me encantan. O sea, los adoro. Me fascinan los aromas vintage. White Diamonds. No sé qué atrás. Es un aroma que amo con todo mi corazón. Es un aroma bastante exquisito. Muy atalcado. Muy de polpos, de maquillaje, pero de los antiguos. Así, o sea, es este aroma atalco, de lujo. De lujo, pero de los antiguos. Es muy vintage. Bastante vintage. Tiene este aroma a limpio. Es muy floral. La combinación de todas sus notas, porque se compone de bastantes notas, hace que esta fragancia sea sumamente exquisita. Es una fragancia muy, muy limpia. Es que no sé cómo describirla. Pero es como, yo me la imagino como una mujer vestida totalmente de blanco, con una camisa de botones blanca, un pantalón de vestir blanco, con zapatos blancos. O quizás unas zapatillas negras como para cambiarlo un poquito al outfit y que no sea todo totalmente blanco. Pero sí, como con una camisa blanca, con unos pantalones de vestir blancos, como con un peinado muy recogido, un cabello así recogido, bastante como que liso, hacia atrás, con una coleta o algo así. Así me imagino esta fragancia acá. Es una fragancia muy elegante. Como notas de salida tiene aldeidos, los cuales se le sienten bastante. También tiene azucena, neroli, naranja y bergamota. Como corazón tiene nardo de Egipto, jazmín, ylang ylang, narciso, clavel, raíz de lirio y rosa turca junto con canela. Ahora, de base tiene ámbar, almiscle, sándalo, musgo de roble y pachuli. Tiene un montón de notas este perfume de acá, como pueden ver. Es un perfume que me encanta en el cual la rosa aquí no es su protagonista, pero sí que se la puedes percibir de principio a fin. Ahora, esta fragancia es bastante lineal. O sea, una vez que sale es igual a como va a oler siempre desde que sale hasta su secado, hasta el final va a oler así. Y es lo que me gusta mucho esta fragancia. No sé si la original, porque la original sí la he probado, pero no la he probado así bien, bien. O sea, nunca la he tenido, me gustaría tenerla, pero no la he probado así de que, de ponérmela todo un día. O sea, la original me gustaría para ver si tiene un poquito más de evolución. Pero esta acá es bastante lineal, no tengo ningún problema con eso. Yo, la verdad, no soy muy tiquismiquis con ese aspecto de que las fragancias sean lineales. Mientras huelan bien, huelan rico y me conquiste su aroma, por mí no hay ningún problema en que huelan igual todo el tiempo de principio a fin. Esta acá huele igual todo el tiempo y aún así me encanta ese aroma. Me encanta ese aroma atalcado, con estas flores, es bastante floral. Es un aroma muy, muy hermoso, muy delicado, muy femenino y suave, pero al mismo tiempo potente. O sea, es suave en el aspecto de que es un aroma delicado, pero se deja sentir. Es un aroma que puedes sentirle a otra persona que lo lleve puesto. Es bastante, bastante proyectante, me gusta mucho y es uno que recomiendo. Si te gustan los aromas clásicos y vintage, te van a encantar. Después también pedí Babe de KKW o Kim Kardashian, que bueno, este lo pedí en la botellita de 32 mililitros también. Es la botella más pequeña que tenían. A mí me gusta pedir de bolsillo de los de 20 mililitros o 15 mililitros para probar. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Esta de acá es una fragancia más, más moderna, pero es que no quiero decir moderna porque siento que hay fragancias potentes, muy dulces, muy orientales, amaradas, así, almizcladas, modernas. Pero esta de acá es como un poquito más jovial, como más, siento yo, que es como más para adolescentes. Por ejemplo, si tienes alguna sobrina, alguna prima que es adolescente, siento que esta fragancia acá le pudiera gustar, pero también la veo perfecta para todas las edades. Pero sí o sí, siento que es de esas fragancias de las que sí les van a gustar a las chicas, que les gustan los aromas dulces y que estén más o menos entre la edad de 13 a 18 años. Creo que este podría ser un aroma que les pudiera encantar, pero yo lo veo perfecto para todas las edades. O sea, si te gusta este aroma y no sé, tienes 30 o 40 años, lúselo, úsalo porque la verdad es un aroma muy rico, muy dulce, muy frutal y avainillado. Les voy a leer un poquito de sus notas. Como notas de salida, tiene kiwi, mandarina, bergamota. Como notas de corazón, tiene néctar de coco, gardenia y jazmín. Como notas de base, tiene vainilla, almizcle y sándalo. Sí que se le siente el coco, sí que se le siente la vainilla. Es este toque cremosito, frutal, avainillado. El kiwi no se lo logro percibir, ni siquiera en su salida no se lo siento, ni la gardenia tampoco. Pero lo que es el néctar de coco y la vainilla, sí que se le sienten muchísimo. Quizás un punto de almizcle que equilibra un poco la fragancia para que no sea demasiado, demasiado dulce en Paragosa. Pero en sí predomina lo que es la vainilla y el coco. El coco es como que la estrella de la fiesta en esta fragancia. Y me encanta, o sea, me fascina. Es una fragancia muy rica. Que siento que si estás buscando algún regalito, les digo, para alguna chica adolescente, creo que esta fragancia le pudiera encantar. Pero también si te gustan los aromas dulces gourmand y no eres adolescente, quizás también te vaya a gustar mucho porque es muy rica. Sobre todo si te gusta el coco. Y por último también compré Red Door, que este de acá no recuerdo que estuviera tan amarillito, pero parece que está concentrado bastante el líquido. Este de acá como que le faltó rellenar un poquito, pero bueno, no pasa nada. Igual los perfumes de Franché son bastante económicos, pero sí me hubiera gustado que estuviera un poquito más bien, porque esta fragancia, digan, me encantó, me enamoró. Esta sí que está compitiendo con Ench Odemont de Givenchy. Es que se pare, no se parecen, pero no sé por qué, pero las dos están como que muy en el estilo este de fragancias orientales, dulces, muy ricas. Esta fragancia acá me enamoró demasiado. Es que yo la huelo y es preciosa. Es una fragancia sofisticada, es una fragancia muy así, como que arrasadora, muy intensa, muy... Es dulce, pero también es bastante floral. Yo creo que lo que más predomina en esta fragancia es el aroma floral. O sea, el aroma floral aquí está ahora sí que en todo su esplendor, reluciendo, haciéndose notar, brillando, brillando demasiado. Entonces, bueno, esta fragancia estoy bastante contenta de haberla conocido, de haberla adquirido. Es la primera vez que conozco Red Door. O sea, no conozco la versión original, pero con esta versión de fragancia más o menos me doy una idea a cómo huele. Si ustedes tienen la versión original y la de fragancia, cuéntenme si se parecen o si no se parecen, porque yo quedé enamorada de esta fragancia. De verdad, me pareció una fragancia súper bonita. Es demasiado deliciosa. Su secado es lo que más me gusta. Tiene este toque así como que un poquito resinoso o no resinoso, pero así como que balsámico. Le siente un punto balsámico muy rico, muy delicioso, como acera de abeja, algo así. Pero también este toque así como, no sé si tenga Benjui o si tiene Benjui. Este toque sí, así como balsámico, muy rico. Les voy a leer sus notas. Tiene bastantes notas esta fragancia también. Como notas de salida, tiene rosa, flor de azar de naranjo, ciruela, violeta, durazno y anís. Como notas de corazón, tiene miel, clavel, rosa, nardos, ylang ylang, jazmín, azucena, frecia, lirio de los valles, orquídea. Como notas base, tiene sándalo, ámbar, Benjui, almizcle, heliótropo, vetiver y cedro. Sí se le siente muchísimo ese ámbar, la miel, ese toque de Benjui delicioso, el sándalo. Es una fragancia que se siente muy elegante, bastante, bastante elegante. Me encanta, me encanta ese toque balsámico oriental, dulce, muy rica. La verdad, me gustó muchísimo. Se la recomiendo un montón si están buscando algún aroma vintage clásico, que sea potente, que sea dulce, que sea floral, que sea acá, que arrase. O sea, que seas tú el alma de la fiesta con este perfume. Estoy segura que se va a lograr porque es ese perfume que llama mucho la atención. Llama muchísimo la atención. Y sí, se me hace una fragancia muy linda, muy bonita. Una fragancia que definitivamente no te puedes perder si te gustan los aromas vintage. Te va a encantar. Es exquisita, muy deliciosa. Y bueno, mis muchachas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Si fue así, ya saben que no olviden darle manita arriba. ¿Qué otras fragancias de Frecce me recomiendan probar? Dejen en los comentarios de aquí abajito. Me encantaría leerlas y también para ir corriendo a Frecce a comprarlas. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en prontito por aquí, por estos rumbos, en un próximo video. Bye.